Oiga, qué curueta, tengo si a curir, qué sentimiento Si no te quisiera tanto, mujer divina, no podría jurar Si a ti sola te he entregado toda mi vida y aún me falta más ¿Cómo quieres que te jure? ¿De qué manera pa' comprobarte? Lo juro por mi madre, te lo juro por Dios Que mi canto se apague, que se muera mi voz Que se seque los mares, no alumbre las estrellas Que no corra mi sangre, más nunca por mis penas Y esto lo hago negra pa' comprobarte Porque hay unos que dudan que no es así Y esto lo hago negra pa' comprobarte Porque hay unos que dudan que no es así ¿De qué te quiero tanto, mi amor? ¿De qué te quiero tanto, mi amor? ¿De qué te quiero tanto, mi amor? Que nos queremos Que nos queremos Que nos amamos Si no te hubiera encontrado a ti, mi vida ¿Quién sería de mí? Andaría ni el errante de las esquinas No sería feliz Si solo tenía mi madre La única que siempre tiene uno Y así no fui cobarde Porque me aconsejaba Si eres hijo, buen padre Y así Dios nunca tarda Sé que una mujer buena Ahí tú vas a encontrar Las experiencias negras Son claridad al final Pero me duele tanto No conocerte Con mucho tiempo antes Del que te vi Ay, pero me duele tanto No conocerte Con mucho tiempo Antes del que te vi Aunque nunca se atarde Mi amor Aunque nunca se atarde Mi amor Aunque nunca se atarde Mi amor Si nos queremos Si nos queremos Si nos amamos William y Alma Cervantes Que bonita es la vida ¡Gracias!